hola amigos cómo están nuevamente aquí en más ideas hoy tenemos una receta deliciosa y muy fácil de hacer con todos los ingredientes que puedas tener en tu cocina vamos a realizar unas pechugas rellenas de jamón y queso con champiñones en salsa de cilantro muy fácil y los ingredientes son champiñones jamón y queso pechuga de pollo cilantro en este caso ya lo licue un poco de harina de trigo y un poco de crema de leche sal y pimienta al gusto entonces los ingredientes que ya se los mencioné son los que estoy utilizando en estos momentos pero ustedes podrían rellenar sus pechugas de la forma que ustedes quieran pueden rellenarla con vegetales quitándole el jamón colocándole solo el queso colocándole maíz como ustedes quieran es simplemente teniendo en cuenta los productos fáciles que puedan tener en su cocina ok entonces voy a comenzar con el armado de mis pechugas para luego pasar a saltear las entonces voy a tomar las pechugas que ya están previamente relajadas o abiertas vamos a agregar un poco de sal pimienta para darle un poquito de sabor muy poquito y un toque de pimienta ahora voy a tener el jamón en este caso voy a cortarlo un poco puede ser una loncha de jamón completa o simplemente la mitad vamos a agregar esta loncha de queso y también voy a rellenar con los champiñones los champiñones pueden estar totalmente crudos sin darle ninguna cocción ni nada porque recuerden que ellos van a soltar sus jugos y al sellarlos vamos a lograr que tengan suavidad ok entonces miren lo que estoy haciendo es súper fácil tenemos la pechuga de pollo una lonja de jamón una de queso un poco de champiñón salpimentamos y lo que van a hacer con sus dedos es tratar de hacer estos rollos y aquí lo que voy a hacer es tomar palillos y vamos a empalillar para que no se nos vaya a desarmar y así tengo una bonita forma nuestra pechuga ok entonces voy a colocarlas por acá en el momento para seguir con el armado ok entonces miren por este lado ya tengo otra pechuga el mismo procedimiento vamos a salpimentar un poco colocamos jamón colocamos una loncha de queso miren lo que estoy haciendo de forma irregular porque a la final pues eso no no se va a ver simplemente a la hora del corte pues si van a ver los los ingredientes y se ve súper súper bien y no sólo bien sino muy muy rico ok entonces miren lo que voy a hacer de este lado voy a envolver ustedes tienen que tratar de envolver lo más que puedan para que quede totalmente cerrada que voy a tomar palillos de este lado de lado también y claramente cuando estemos salteando las pechugas ellas se van a recoger entonces ya al final es bueno que sus comensales sepan que tienen palillos o simplemente ustedes pueden quitarle los palillos y ya no se va a desarmar la pechuga y continuando con nuestras pechugas rellenas con jamón y queso y champiñón vamos a empezar a saltear las pechugas tengo dos sartenes por temas de espacio y tamaño previamente calientes y ahora voy a agregarle un poquito de aceite y un poquito de ajo para poder saltear nuestras pechugas ok entonces agregamos un poco de aceite no mucho porque en realidad solamente queremos es que sellar las pechugas para que se terminen de cocinar en su salsa ok voy a utilizar esto entonces miren lo que va a pasar acá ok ya estamos salteando las pechugas y tiene que tener mucho cuidado porque el aceite puede saltearles un poco lo que estoy haciendo es taltear las para sellar hay que tener muy en cuenta el tema de empalillar o de colocar los palillos porque puede tender a desarmarse la pechuga ok vamos a esperar que se saltee por un lado y la vamos a voltear por el otro mientras eso sucede yo voy a acercarme a la licuadora porque ahí voy a agregar los ingredientes para nuestra salsa de cilantro y agregarla sobre las pechugas ok se me había olvidado decirles bueno creo que ya les había dicho el tema del ajo que no lo hice en este caso pero ya lo voy a hacer es más me estoy dando cuenta que en una sola sartén puedo tener todas las pechugas entonces miren lo que voy a hacer voy a pasarla para acá tal cual quitamos esto de aquí apagamos acá y miren que aquí estoy sellando las pechugas esto miren cómo está quedando esto deliciosos esto está quedando súper súper rico es muy fácil sencillo simple y mientras se siguen sellando las pechugas tengo mi licuadora y miren lo que vamos a hacer vamos a agregar el cilantro que ya estaba licuado pero voy a agregarlo todo en este caso un toque secreto un poquito de cerveza para darle un poco de amargor sal y otro poquito a las pechugas por la parte de afuera mucho cuidado con la sal no se emocionen ok voy a salpimentar un poquito más de sal y por último voy a agregar un poquito de harina de trigo es para lograr un poco de cuerpo y textura en nuestra salsa ok pero con una cuchara es suficiente ustedes van midiendo pero en este caso creo que una cuchara está bien o quizá un poquito más vale porque porque la pechuga ahí se está sellando pero ella va a soltar también un poquito de agua entonces hay que tener cuidado con eso ok tengo la crema de leche pero la crema de leche la voy a agregar al final ok para bajarle un poco a los sabores en caso de que nos llegue a quedar muy fuerte no te pierdas la segunda parte de este proyecto ya regresamos